¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Un saludo para los pregoneros! ¡Sí, señores! Ya no es la marchita, es cierre de campaña y de manera desesperada van a ver ustedes a su seno Uresti, como entre sus palabras y su forma de expresarse. Le dice por qué se van a quedar hasta después del domingo cuando hay una manifestación que va a haber y que ya se había anunciado con anticipación. ¿Puede haber fricción? O sea, queriéndole meter miedo a este plantón que están haciendo por parte de los maestros. Van a ver ustedes, porque así es como reaccionó y ya se sabe que no es marchita, es cierre de campaña. ...que seguramente volverán a hacer guerra social contra el hijo de Xochitl, lo cual la verdad ya no tiene ningún sentido. Pero la verdad la preocupación en ellos es todo lo que estamos viendo todos los días, todo lo que hacen, no en sus redes oficiales, sino en todas las redes extraoficiales, el gasto que tienen en redes extraoficiales que no se reporta. Entonces la realidad, a los que yo siento muy nervioso, nosotros estamos muy seguros, estamos convencidos, yo lo que hago es un llamado a que la gente salga a votar, ¿no? Y si logramos tener entre el 61 y 62, en margen de error 63%, yo estoy convencido de que vamos a ganar la elección. ¿Más dónde hace guerra social, su campaña? Mira, realmente nuestro cierre, ¿no? Es, en cierta forma aprovechamos la invitación y el cierre de lo que es la Ciudad de México, que lo compartiremos con Santiago Otahuado, pues será este próximo domingo. En el Zócalo, ¿no? De ahí, la siguiente semana todavía seguiremos con nuestra agenda que hemos venido realizando, terminando de visitar algunos estados, y a partir del sábado, los cierres que vamos a hacer van a ser en diferentes estados de la República. Dijéramos, en la Ciudad de México es el domingo, y el siguiente fin de semana, hasta el miércoles que termina la elección, los cierres serán en diferentes estados, será Guadalajara, Veracruz, Puebla, Nuevo León, Chiapas, en varios estados estaremos, yo creo que recorriendo y estando prácticamente en dos o tres cierres diarios por estado. ¿El último de la noche del miércoles, dónde va a ser? Todavía no lo tenemos definido, pero hay una probabilidad de que pueda ser en Nuevo León. ¿No se les hace sospechoso que la CENTE haya decidido ponerse en plantón en el Zócalo el próximo domingo? Bueno, de aquí al domingo. Pues mira, ese es un llamado que hacemos de verdad al gobierno federal, al presidente, ¿no? Por supuesto que es demasiada coincidencia que hoy, que ayer se haya instalado la coordinadora en el Zócalo, yo espero que ellos lleguen a un acuerdo con el presidente, y si no es así, espero que la coordinadora respete el domingo nuestra marcha y se vuelvan a instalarse. En realidad no, pues no es un tema que nos corresponde a nosotros. Bueno, además, se curó un spot de... Hablaron del tema, ustedes lo vieron del CENTE, y ante esta situación, quien prácticamente quiso intimidad, fue Azucena Uresti. No es broma, escuchen ustedes. Dice, la próxima semana, tienen varias reuniones con diversos funcionarios. Si no se está negando el diálogo, ¿por qué se mantienen en el Zócalo? Es que, bueno, pues hay una manifestación el domingo, que ya había sido anunciada con varias semanas de anterioridad, maestro. Sí, mira, nuestra táctica es movilización, negociación, movilización. Reconocemos el diálogo que se ha restablecido con el presidente. Nos parece importante que sea a ese nivel, y bueno, pues está el presidente en la idea de ir resolviendo otro problema. Por eso le digo, negociación, ya tienen unas reuniones. Claro, y mira, pues creo que en algún momento, no va a ser muy lejano, pues tenemos que valorar hasta dónde nos da esta movilización y que nos preparamos. Al final, pues es un movimiento que ha luchado 44 años y que, pues sabe que hay momentos que se requiere. Mucho menos presente en este sexenio, ahora por eso sorprende, y bueno, yo no lo voy a convencer, porque Pedro Hernández, de que la plancha del Zócalo sea desalojada para el domingo, pero, pues si hay un alto riesgo de un posible enfrentamiento. No, mira, es muy claro también, el Zócalo no es propiedad de nadie, es un espacio público, es un espacio simbólico importante. Y bueno, la manifestación que se va a dar el domingo, nosotros lo entendemos como parte, pues, de las expresiones políticas. Como ustedes saben, nosotros somos independientes de todo partido político. Hemos enfrentado en estos 44 años, pues, nueve presidentes al PRI en su... Pero están ahí, van a permitir que se coloque la bandera en el asta, porque veo que hay un grupo de maestros alrededor. Sí, mira, hoy va a haber una reubicación, este, para también evitar, pues, cualquier situación, este, el día domingo. Finalmente, pues, son expresiones, nosotros calificamos que son los grupos de derecha. Sí hay alguna situación, porque una parte de la gente que está atrás o al frente, fue quienes promovieron una reforma desactiva que nos golpeó en el anterior... Pues, imagínese, ¿no? Se puede salir de control. No, 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 mira, ya lo platicamos, vamos a estar en la actitud, este, de respeto. Finalmente, en el Zócalo confluyen muchas manifestaciones. La vez anterior lo decíamos, había alguien, las personas de Ayotzinapa, ¿no hay ninguna manera de negociar un retiro temporal del Zócalo para dar paso a la otra manifestación y evitar algún problema? Nos parece que caben todas las expresiones, ¿eh? Usted dice que se van a reubicar entonces. Ajá, sí, exacto, este, para, pues, la mayor parte del Zócalo estar ahí en el espacio para que... No solo esta manifestación, ya si recuerdas, hubo un plantón de los maestros de Guerrero y hubo una manifestación convocada incluso por el propio presidente y su partido, y no tuvimos mayor problema, en otro momento confluyó alguna movilización de algunos grupos feministas y tampoco tuvimos una situación, ¿no? Ojalá, 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 ojalá que así sea, maestro. Entonces, ¿se van a poner en una parte del Zócalo? Exacto. ¿Ustedes para permitir que fluya la manifestación? Más que nada para que no tengamos, pues, esta confrontación de nuestra parte, no la habrá, este... Y, bueno, esperamos que también la otra parte respete una manifestación que se está dando en estos días y que nosotros consideramos legítimas y demandas. Bueno, se mantienen ahí, no hay manera de negociar, de que se retienen temporalmente, se mantienen ahí. Me dice, se van a colocar en algún extremo para tratar de evitar alguna situación violenta y supongo que se van a mantener ahí en el Zócalo, pues, toda la siguiente semana. Sí, mira, nuestra asamblea va a ir definiendo esta parte, va a ir valorando las respuestas y a eso es a lo que le llamamos movilización, negociación, movilización. No hay posibilidad de que se retiren el fin de semana. No, hay un cambio, hay un recambio, van los profes, sobre todo los estados, pues, hacia sus estados y llegan otros compañeros. Gracias, profesor. No, a ti, Azucena. Gracias. Buen día para todos. No, bueno, pues, ustedes están escuchando la manera tan desesperada de decir, no hay manera de que se quite, por favor, porque en pocas palabras están afectando a la candidata de la oposición y diciéndoles, puede haber conflictos, puede haber ahí riñas, buscando la manera de generar simplemente este miedo para ver si pudiera quitar a los maestros, al CENTE. Porque les digo, ya no es marchita. Ahora es el cierre de campaña de Xochitl Galvez. Y esto lo escucharon ustedes de la propia voz del coordinador. de la candidata, el señor Max Cortázar, quien dice, de manera descarada e hipócrita, aprovechando la invitación, es verdad, este, ahí vamos a hacer nuestro cierre. Ya se le va a avisar a Santiago Taboada y todo, bla, bla, bla. También ahí hay que decirle al INE, pues, ya que fiscalice todo, porque es cierre de campaña, nada de que le quieran cobrar una parte, es su cierre de campaña. Ojo, eh, porque nosotros las veníamos advirtiendo desde hace ratito, eh, eso de las marchas y todo eso era pura, pura mentira. Era simplemente Claudio X. González con los partidos de oposición haciendo esas manifestaciones. No les interesa a las instituciones, no les interesa absolutamente nada más que sus intereses propios. Ha quedado en evidencia. Ya no hay duda alguna de ello. Y ya ven ustedes cómo salen algunos de los paladines simplemente a pronunciarse y a pedir, en pocas palabras, que se larguen del Zócalo, para que pueda hacer bien su cierre de campaña Xochitl Galvez. No bueno, no bueno. Nos vemos, señores, que sigan pasando un excelente día. Y a Servidor, Rodríguez, transmitiéndoles desde su canal. Recuerden, la información está ahí y depende de todos nosotros. Nos vemos. Hasta la próxima.